El tercer lugar a nivel estatal en la lista de muertes entre jóvenes por accidentes automovilísticos es ocupado por la Ciudad Mexicali, por debajo de Tijuana y Ensenada, según el gobierno del estado. Olegari Noriega Rojo, secretario técnico de Coepra, precisó que durante el año 2015 hubo 90 muertes de jóvenes por accidentes de tránsito en el estado. Para el año 2016 hubo un total de 56 muertes. Dijo que la razón por la que los accidentes viales son de las principales causas de muerte entre jóvenes se debe a que hay una relación con el consumo de alcohol, la conducción por arriba de los límites y el uso de los distractores. Así lo comentó dentro de la entrega de certificados a primeros respondientes de primeros auxilios. Así lo comentó dentro de la entrega de certificados a primeros respondientes de primeros auxilios. Luego de que capacitaron a 340 personas trabajadoras del gobierno del estado. Los capacitados tienen la competencia para evaluación de la escena para el accidentado o enfermo, la activación del sistema de urgencias médicas, la evaluación de signos del paciente y en caso de ameritarlo, la reanimación cardiopulmonar u otras técnicas. Desalojo de los migrantes haitianos de los distintos albergues. Más de 500 haitianos no han solicitado la regularización de estatus migratorio en Baja California y el resto ya comenzó a ser desalojado de los albergues. Así lo explicó José Luis Hernández Ibarra, delegado de la Secretaría de Gobernación en Baja California. Los centros de atención a migrantes en Tijuana ya fueron liberados de haitianos y en Mexicali aún permanecen en el hotel del migrante. El plazo ya se venció y ya se están sacando, comentó. La finalidad de liberar los albergues es para atender a los connacionales que llegan desde el interior del país o aquellos que son deportados. Actualmente en Baja California se tienen un padrón de 3.500 haitianos de los cuales 1.200 tienen permisos para estancia regularizada. Algunos mantienen el trámite solicitado para la visa humanitaria en el gobierno de Estados Unidos que puede tardar hasta seis meses para tener una respuesta, explicó. Gobierno permite el ingreso de autos fuera de regla. Los autos chocolates o de importación ilegal a territorio mexicano en algunos casos se utilizan para cometer actos delictivos y el gobierno federal no regula la entrada de las unidades desde las aduanas, denunció Gina Cruz Blackage. La diputada federal y presidenta de la Comisión de Hacienda explicó que no existe una cifra clara de cuántos autos ilegales hay en el estado, ya que la cifra puede rondar entre los 300.000 a 700.000 carros. La legisladora federal especificó que aunque hay muchos autos que son utilizados por familias de escasos recursos por una necesidad de movilidad, otras unidades se emplean para delitos. Jobnoé Corona Bolaño Escacho, administrador del Servicio de Administración Tributaria en Mexicali, afirmó que a la Secretaría de Hacienda le interesa regular los autos chocolates. Las importaciones, dijo, se han abierto los requisitos esclarecidos en las agencias aduanales para regular la entrada de autos de manera regularizada. Informó para Berea Visión, Uciel Gutiérrez.